¿Qué festejas, Día de Muertos o Halloween? Sí, el Día de Muertos. Pues yo nada más ponerles flores a mis difuntos, ir a visitar el panteón. No, Día de Muertos. Sí, Día de Muertos. Pues ambos, más Día de Muertos. También celebro ambos, más que nada Día de Muertos. ¿Por qué festejas esta fecha y cómo la festejas? Pues me gusta mucho el Día de Muertos porque es como una tradición más mexicana. Siento que refleja más como nuestras tradiciones de nuestros inicios. Y pues me gusta disfrazarme de, no sé, de Catrina. O salir aquí ya mismo a ver los altares que hacen. Me gustan mucho cómo los adornan y todos los detallitos que les ponen. Es decir, la tradición mexicana. Pues a veces de Halloween, pues nada más porque los niños les quieren vestirse de... Pues sí, disfrazarse, ¿verdad? Que a veces en el Kindle les piden, pero que se vistan de Catrinas. Es lo más bonito de la tradición. Básicamente pongo lo que es un altar, un altar de muertos que es en memoria de mi abuelito. Lo pongo en casa de mis, o sea, mis papás lo ponen, mis abuelos también ponen unos. Que pueda recordar a las femeninas. Básicamente, exactamente como lo dijo, un altar hacia mi abuelito, que en paz descanse, y a mi abuelita. ¿En tu casa colocan alguna ofrenda? Normalmente no, pero a mí me gusta hacerle altarcitos a mis perritos que ya fallecieron. Todos los años siempre colocamos nuestro altar. Lo empeñamos, le empezamos el 28. Sí, hago un pequeño altar. ¿Qué incluyes en estos altares? Pues su fotito, velas y flores. Normalmente comida, pues la verdad no les pongo, pero solo unas velitas y unas flores. Pues tamales, calabaza, camote, sus veladoras. Ponemos sal, agua, lo que les gustaba a los muertos, pues principalmente. Todo lo que se es de la ofrenda. A veces no le ponemos muchas cosas porque se necesita un grande altar. Y sus flores, que no les falten sus flores, principalmente. Pues más que nada, todo lo tradicional. Que es lo que les gustaba a mis familiares. Lo que es, a ellos les gustaba más las gorditas, queso, sus chiles rellenos. Todas esas cosas. Su bebida, sí, su bebida, su mezcalito. Principalmente la foto. Y ya más o menos secundario, podría ser algún gusto del familiar defunto. Las flores en pazuchi, las velas. Pues su comida preferida, tequila, lo que le gustaba más que nada. ¿Qué opina de la celebración de Jalo? Me gusta más lo tradicional, lo que es de nosotros. Que no se olviden porque nosotros tenemos nuestros ancestros, que ellos siempre tuvieron sus tradiciones. Que nunca se olviden porque son muy bonitas las tradiciones. Pues está bien, es cultura distinta, pero también se puede llegar a celebrar. Pues siento que es algo que se creó más que nada para, digamoslo como para los niños. Una diversión. Ajá, una diversión para los niños de ir a pedir dulces. Es una emoción. Porque puede que para los niños pequeños no entiendan mucho lo que es el Día de Muertos. Entonces es como una celebración para ellos. Que más que nada, sí, también es una emoción para los niños. Pues como ya pudimos conocer, cómo es que los potosinos celebran estas festividades, prefiriendo, pues como siempre una tradición potosina, el Día de Muertos. Yo soy Paola de la Rosa. Los invitamos a que se mantengan informados a través de www.planoinformativo.com y consulten la información más relevante en nuestro diario impreso. También los invitamos a que nos dejen su opinión y nos platiquen cómo es que ustedes celebran estas festividades.